El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la construcción de la refinería en Tabasco se iniciará con una inversión de 8 mil millones de dólares, así como se contempla obras de renovación en otras seis. En declaraciones desde el puerto de Dos Bocas en el estado de Tabasco, con litoral en el Golfo de México, López Obrador criticó el abandono en que se encuentra la infraestructura petrolera del país y la idea de que es mejor que compre combustible extranjero, en España y Japón no tienen petróleo y producen todos los combustibles que consumen. En México, por el malo gobierno, compramos el 75% de las gasolinas que consumimos. Se rehabilitarán las seis refinerías y construiremos una en Dos Bocas, para Iso. ¿Cómo respondemos a ese absurdo de que nos dedicamos a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas? Como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, le preguntó a la multitud López Obrador, que asumió el puesto el 1 de diciembre. Planea destinar 75.000 millones de pesos, 3,60 millones de dólares, de dinero ahorrado por medio de un programa de austeridad gubernamental para invertirlos en la paraestatal Pemex, que ha pasado apuros para generar excedentes monetarios para su expansión debido a que enfrenta crecientes obligaciones de pensiones, elevadas tasas fiscales, robo rampante de combustible y una disminución en la extracción de crudo. Pemex está produciendo menos de 1.800 millones de barriles diarios de crudo, por lo cual México está a punto de cumplir su 14-2 año con declives en su producción. Se realizará la renovación de seis refinerías en México. F. El presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó esta industria en 1938, expulsando a 17 petroleras extranjeras a las que el gobierno culpaba de estar saqueando la riqueza del país. F. Pero la Constitución de México fue enmendada en 2013 para permitir mayor inversión privada en las áreas del petróleo y el gas. López Obrador señaló que la apertura del sector energético es un fracaso, diciendo que la inversión extranjera en cuatro años equivale a solo 2,5% de lo que Pemex invirtió durante el mismo periodo. No llegó la inversión extranjera, afirmó. México importará el 80% de la gasolina que necesita este año porque las refinerías existentes trabajan, en promedio, al 38% de su capacidad debido a la falta de mantenimiento e inversión, señaló la ministra de Energía, Rocío Nale. La remodelación de las refinerías deberá permitirle a Pemex suministrar el 70% de la gasolina que el país necesita, agregó. En esta nota, AMLO Andrés Manuel López Obrador.